Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online Ya os lo aviso, navidades, muchas copas de vino, mucha cosa de familia, así que si escucháis la voz un poco rara es absolutamente normal Aún así espero que hayáis disfrutado muchísimo de estas vacaciones y sí, lamentablemente tenemos muy malas noticias por parte de Rockstar Games De todos los días, hoy 25 de diciembre se ha filtrado el código fuente de GTA V, esto es una noticia absolutamente terrible Pensad que lo que es el código fuente es como la llave de la casa, lo que es el código o los archivos blueprint de tu casa Si alguien tiene tu código fuente sabe exactamente cómo entrar y salir sin ningún tipo de pista Los que jugáis en PC lo tenéis muy, pero muy jodido Vamos a ver exactamente lo que ha pasado Para que antes de un contexto, el año pasado, el septiembre de 2022 Ya sabemos que hubo un hacker que hackeó y se metió en el sistema de Rockstar Games Y según sus palabras, tenían el código fuente de GTA V y GTA VI Como dije hace un rato, el código fuente es como tener las llaves de tu casa Es como tener el código de blueprint para ser exactamente cómo entrar y salir sin ningún tipo de problema Y por la noche del 24 y para algunos países la mañana del 25 A una persona ha publicado el acceso al código, a lo que es el blueprint, el código fuente del GTA V Donde se muestran carpetas y más carpetas del código fuente del GTA Una cosa muy interesante por un lado porque se muestran desde DLCs que aún no han salido A DLCs cancelados, a archivos, a cómo han hecho esta cosa, cómo han hecho lo demás Como dije, el código fuente es como el pulse, es como la tarjeta del pulse terminado Te enseña exactamente cómo han creado o cómo han recreado todo el juego Por lo tanto, con eso sabemos exactamente cómo los desarrolladores han creado exactamente el GTA V Pero aparte de saber lo que son los DLCs cancelados, la beta del juego Esto es muy malas noticias para la gente que juega GTA V a diario Este código es como el acceso a Bluetooth del juego Puedes compartirlo con amigos para que aquellos amigos puedan intentar expandir su juego Hacer otros tipos de mod menús, por ejemplo Mucha gente ya se está compartiendo este código fuente por las redes como por Telegram, por Discord Y estos se lo pueden compartir y pueden crear incluso nuevos ports para juegos como GTA Mobile Meter muchos mod menús y joder completamente en el juego O incluso meter algún tipo de acceso a betas Esto es muy peligroso para Rockstar porque cualquier persona que sirva un poco de configuración Puede crear cualquier cosa que quiera en el juego de Rockstar Justamente lo publiqué en el día 25 Donde la gente está celebrando navidades con la familia Y estos están intentando sacar esto para el público ahora mismo Especialmente en PC hay un gran problema para esto Porque te pueden crear cualquier tipo de mod menú, de sala, de truco Ahora mismo, en un par de instantes Rockstar, por favor, la seguridad, mejorala ya Porque esto no puede ser posible Que estén filtrando cosas cada 2x3 Incluso se han filtrado 8 DLCs que iban a salir para el modo de historia 8, incluyendo uno que iba a salir de Liberty City en el GTA V como de historia Incluso puntos, o mejor dicho, spoilers del Bully 2 Y también referencias a la GTA VI Como dije, esto del código fuente es la clave, la llave principal para hacer a cualquier cosa que quieras en el GTA V Y se ha filtrado todo No sabemos cuánta gente tiene acceso a este código ahora mismo Así que te recomendaría intentar borrar lo que es tu cuenta bancaria Tu tarjeta Cualquier método de pago Porque no sabemos quién tiene acceso a esta cuenta Ni lo que pueden hacer de momento Pero es que esto es 100% oficial La gente tiene el código de fuente y eso es ninguna broma Por favor y espero que Rockstar algún plan tenga Porque este código fuente ya se filtró desde el 2022 Pero hoy se ha publicado Justamente hace unos días el hacker de GTA VI fue filtrado por vida en un hospital En un tipo de hospital, cárcel especial Y justo hoy 25 sale esta noticia Esperemos que de alguna forma Rockstar ya se haya preparado para este último año de filtraciones Y tenga algún tipo de plan preparado para este código fuente filtrado Porque si no, madre mía la que se va a liar Pero como dije, esto es muy grave El código fuente, si alguien lo tiene Pueden modificar cualquier cosa del juego Pueden incluso meter más modmenús Modificar archivos Meter más trucos Saber cómo han quedado todo Es como la llave de tu casa Pueden conocer todo Aún así, si no lo entiendes Esto es ninguna broma Tienes que muy, muy, muy cuidadosamente Vigilar toda tu cuenta Tus datos Todo Lo más recomendado es intentar no conectarse mucho al GTA IX Especialmente en PC Hasta que Rockstar intente pues meter algún tipo de parche O arreglar esto que han hecho Porque de momento Rockstar el día de hoy está completamente callado por navidades Y cualquier duda no olvides dejarme un comentario en este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!